Con una inversión de 3 millones de pesos bajo el programa Peso a Peso, el municipio de Puebla buscará obtener la certificación como comunidad segura, informó Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal, quien aseveró que la capital lleva un avance del 4% en cuanto a seguridad se refiere. En el acto, Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado, anunció una inversión sin antecedentes entre ambos niveles de gobierno para cámaras de videovigilancia, la cual se espera obtener para antes de que concluya este año 2012. Moreno Valle Rosas subrayó que es menester mantener una actitud positiva para sacar adelante a Puebla, ya que señaló que es fundamental fortalecer en el tejido social para darles a los jóvenes, que son el futuro del país, espacios deportivos de desarrollo y crecimiento que les puedan dar herramientas para conseguir un buen empleo. En este sentido, comentó que al lograr la certificación como estado seguro, la tendencia de empleo poblano de 4.2% se mantendrá por arriba de la tasa nacional, que es de 3.6%. En cuanto al desempleo, refirió que mientras en el país se registró de 4.8%, en la entidad fue de 4.2%. Por su parte, el alcalde mencionó que con dicha acción se traerán beneficios económicos, sociales y turísticos en la entidad. Asimismo, refirió que es un modelo de intervención de la Organización Mundial de la Salud para el control y la prevención de la delincuencia en la comunidad. En su mensaje, Luis Fernando Garate Sáenz, coordinador general de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, acotó que la capital poblana ocuparía el cuarto lugar a nivel nacional en certificarse, pues dijo que por ahora solo Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Cuautizlan Iscali en el Estado de México y la delegación Cuajimalpan en el Distrito Federal cuentan con la misma. Para puntual informó Evangelina Rosales.